Mañana iba a ser un día importante para la pequeña Paola Córdoba, hija de un agente de la Policía Nacional Civil. Llegaría a sus 13 años de vida e iniciaría una nueva etapa escolar para cursar el octavo grado. Sin embargo, estos planes fueron arrebatados esta madrugada por supuestos pandilleros de la 18, quienes la asesinaron a ella junto a su madre. Mañana iba a cumplir años. ¿La niña? Mañana. ¿Cuánto cumple ella? A 13 iba a entrar, a octavo iba a ir. ¿Iba a iniciar octavo grado? Sí. ¿Mañana? Mañana, sí. Mañana entraré a la clase. La madre de Paola y esposa del policía fue identificada como Mercedes de Córdoba, de 43 años. Según el informe preliminar, a las 2 y 30 de la madrugada, dos sujetos que se conducían en una motocicleta entraron a la vivienda de las víctimas, ubicada en la notificación El Ángel, del municipio de Apopa. Y ahí asesinaron a la madre e hija con arma de fuego. Dos disparos tenía uno, no tres. Uno. ¿Ella tenía dos disparos, la esposa? Sí, la hija, tengo que uno. Al pasaje, ahí se miraban los chollones de llantas, que cuando salieron tranquilos, después ahí se fueron. Según las autoridades, el agente policial no había recibido amenazas. Sin embargo, señalan que probablemente ya tenían vigilados sus pasos, porque aprovecharon que él estuviera en el trabajo para atacar a sus familiares. No, no, dicen que no habían recibido ninguna amenaza. Y no creo que haya sido, o sea, haya recibido amenaza o a saber, ¿verdad? Solo vinieron y hicieron lo que tienen que hacer. Sí, estaba de turno. Él no me ha comentado nada, pero sí, este, como se lo llevaron a hacer una declaración. Bueno, no, 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 no hemos platicado ahorita por la situación que estamos, ¿verdad? Por este doble feminicidio no se reportaron capturas. Por su parte, los familiares de la agente manifestaron sentirse inseguros tras la tragedia. Estamos fregados, ¿verdad? Porque hoy fueron ellas, mañana podemos ser nosotros, ¿verdad? Como aquí nadie está seguro, más sabiendo lo que es él, ¿verdad? Más inseguros estamos todavía. Y el que sufre, el más débil, el humilde, el descalzo, ¿verdad? Y el que no pica las serpientes, es el que sufre. Algunos de los agentes de la PNC mostraron consternación por el dolor que atraviesa su compañero y señalaron que el peligro ahora no es solo para ellos, sino también para sus familias. Sí, porque a veces si lo buscan a uno, pues con uno no importa, pero ya con la familia es diferente. Ellos no tienen nada que ver. Más en este momento, digamos, que ustedes se encuentran trabajando y su familia está desprotegida. Queda desprotegida, así es. Ya como somos pocos policías, nos damos abasto a todos los sectores. Y claro, no podemos estar en el mismo sector. Siempre. Tienen emergencias, los movemos. Ya ese sector se queda sin el patrullaje. Le damos seguridad a toda la gente que nos conocemos y dejamos a la familia. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.